Una de las labores más nobles es la que realizan semana a semana los maestros de todos los niveles educativos porque no solamente enseñan matemáticas o ciencias naturales, también les aportan su conocimiento acerca de la vida, los valores y les inyectan optimismo por continuar averiguando el mundo. La labor es de las más importantes porque tiene implicaciones en todos los ámbitos. El hecho de ser maestro en educación básica es fundamental para la formación de cada uno de los seres humanos en esta sociedad. Los docentes disfrutan de su profesión, convivir con los alumnos, verlos crecer y desarrollar cada vez más sus habilidades. Incluso aprenden siempre algo nuevo de ellos. Lo que más me gusta es la convivencia que tengo con mis alumnos. Ellos nos enseñan que la vida es más sencilla, a estar felices, a estar riéndonos, a jugar, a divertirnos de cualquier cosa y a hacer los problemas mucho más pequeños de ellos. Este 15 de mayo en Benustiano Carranza celebramos el valioso trabajo que realizan los maestros de esta alcaldía y del país. ¡Muchas felicidades! TV Carranza TV Carranza TV Carranza TV Carranza TV Carranza